Ha metido un penalti, que a saber de donde ha salido ese penalti, porque yo lo que he visto ha sido que ha pegado un pase y de repente ha habido un penalti Y después esa jugada que Chilwell se ha metido para adentro y ha dejado a la correa completamente solo ¿Dónde iba Chilwell? No sé dónde iba Chilwell, no habíamos perdido un solo partido en toda la temporada En Liga Pues llega United, que no sé cómo lo hace Porque no sé cómo lo hace Y me marca 2 2 goles de la nada Y perdemos Y hemos pasado de poder estar a 9 Si hubiesemos ganado A estar a 3 De poder estar a 9 A estar a 3 Porque United de la nada se ha sacado goles De la absoluta nada, tío Por fin puedo escribir F F tremenda en el charter Manchester United, tío Manchester United Manchester United que ahora ha empatado, no sé contra quién ha empatado Liverpool gana El United de... Empata ¿Quién ha empatado el United ahora? Si es que es un equipo impredecible, si es que no juega nada el Manchester United No juega absolutamente nada No ha empatado contra Newcastle, tío En fin Este jugador le hemos cambiado la posición al extremo Pues mira, sube un punto de media con el cambio Así que bien Más cambios Batcher Cambio de banda Pues nada Cambio de banda Cambio de banda no sube de media Seguimos Tomori, lateral derecho Mira, Tomori ya puede jugar de lateral Vale, pues venga Juega de lateral Que suba rendimiento ofensivo Y por último Sepúlveda De segunda delantera, delantera o centro Pues muy bien Sepúlveda No sube de media Se queda exactamente igual ¿Qué le podemos subir a Sepúlveda? Hombre, esto le sube bastantes cosas interesantes Lo primero, la finalización Vamos a subirle a esto, ¿no? Posicionamiento de ataque Potencia de tiro Finalización Molea Así Lo vamos a entrenar como cazagoles Vale, vamos a enfrentarnos al Nottingham Forest Después de perder nuestro primer partido en Premier League esta temporada Teniendo después que enfrentarnos al Olympique de Lyon Pero claro Es un partido contra el Olympique de Lyon Sin absolutamente nada en juego De hecho creo que contra el Olympique de Lyon Van a jugar los suplentes Van a jugar los suplentes Porque no veo motivos para sacar a los titulares No hay nada en juego Absolutamente nada en juego Y ahora 0-1 No tengo al Forest Con gore en 89 Y no tengo al Werner Hacía falta ¿Es así? ¿Por qué se llama Boxing Day? Bueno, pues le puse el título a Boxing Day Porque vamos a jugar en Boxing Day La verdad no No hay mucho más que eso Y porque estamos cerca La vida real también del Boxing Day Estamos en el mes de diciembre Boxing Day Lo tenemos aquí, ¿no? No sé si es del 23 o del 26 Creo que es el 26, ¿no? Sí, creo que es el 26, ¿no? Que nos toca precisamente contra el Manchester United Otra vez, partido de vuelta Qué ganas Qué ganas tengo Estoy muy contento por las oportunidades que me están brindando Muchas gracias, de nada, crack Y Neves, ¿qué pasa? ¿Que quiere más minutos? Neves, es que me convences poquísimo Neves llegan a una buena oferta De hecho, no sé si está transferible Si no lo está, puede que lo pongan Vale, partido contra el Olympique de León Que suma 15 puntos, en caso de yo haber ganado antes Tendría 10 Era inalcanzable el Olympique de León Ganando su partido ¿A no? Así que ahora mismo No hay nada en juego Simplemente, pues, eso Ganar el partido No me va a importar demasiado ganar De verdad ¿Va a cambiar la estrategia? No, no, va a cambiar la estrategia Bueno, sí, no sé, van a jugar los suplentes ¿Estaba de forma irregular? No, ¿estaba de forma irregular? No, me llega United Con toda la suerte del mundo y me gana Me llega de Salburgo Y no le generamos ni una sola ocasión En todo el partido al Red Bull de Salburgo Que va a acabar O parece que va a acabar último de grupo Pero no hemos sido capaces de generarle Ni una ocasión El Salburgo suma dos puntos en el grupo Y los dos son de dos empates Contra nosotros Increíble Es que increíble Pero cierto Lo he visto, lo he visto Para los suplentes Y ya Para los suplentes Y ya ¿Cómo les va a ir? No lo sé, pero bueno Yo espero que Que compitan bien Que hagan un buen partido A partir de ahí se pueden ganar más oportunidades De jugar Tomori Tomori, Robagnoli, James y... Azpilicueta Hombre, está Zimmerman en plantilla Voy a convocar a Zimmerman Voy a convocar a Zimmerman Va a jugar Tomori de lateral Y ya está Va a jugar Tomori de lateral Y Zimmerman Jugador de nuestra cantera Que va a aparecer por ahí Está Reyebus Está Ricky Pus Está Giovanni Reina Mira, es que me da igual perder este partido Así que voy a convocar a... Voy a convocar a... A jugadores para sacarlos a jugar después Sepúlveda Vamos a convocar a Sepúlveda Delantero ¿Qué más? ¿Qué más? Vilna Vamos a convocar a Vilna Y hay un tal Sinkel Por aquí Vamos a convocar a Sinkel Incluso he quitado a Neves, eh Voy a quitar a Neves Mira, para lo que me ha aportado A Neves Para lo que me ha aportado a Neves Ahí te puedes quedar Vale, tirame diagonales Tirame diagonales Márcate Voy a ponerles apoyo a la ofensión básica Tampoco los voy a montar aquí a defender A los extremos Veis un man que se queda arriba descolgado Sabéis que esto va a ser un poco desastre, ¿no? No, pues nada Va a ser un poco desastre porque Porque sacamos un equipo muy, muy ofensivo Pero bueno, da igual Olimpique de Lyon Chelsea Ponía ahí en el Olimpique de Lyon Stadium No sé si le llamas así el estadio Igual en competiciones europeas Y nada Contra Lyon que nos pintó la cara en la ida Pintó la cara en la ida Eres un grande No sé por qué Tienes pocas visitas No lo sé, Tomás No lo sé Igual si compartes el directo He trabajado gente No lo sé, tío No lo sé Tomás Si lo supiese Intentaría arreglarlo Intentaría conseguir más Audiencia, ¿no? Porque al final Estamos aquí para eso, ¿no? Yo me lo paso bien Bueno, cuanto más seamos Mejor para todo, ¿no? Creo yo Ha entrado Ward Como ha querido, tío ¿Conseguiremos marcar un gol A la Olimpique de Lyon Con los suplentes? No lo sé Pero vaya gol, ¿eh? De gol James James que deja para El 25 era Ricky Puss Y ha parado Ronnie López Lo que faltaba Vamos a llegar poco Y una que llegamos clarísima Va a ir a parar Ronnie López Pues a parar y vámonos Buena jugada de James Me entiendose por dentro Mala suerte Mában con Abram Abram quería devolver a Mában Ha cortado la defensa Y vamos a intentar la hora de desesaque de banda Rice con Ricky Puss Ricky que pierde Y el Lyon que sale otra vez a la contra Pero intenta... Bueno Ha relajado bastante Tomori busca a James Con Declan Rice De nuevo James Declan Rice Lo para Hatsum Odoi Hatsum Odoi con Ricky Puss Abre para la llegada de Tomori Tomori que está cambiado Deja para Rice Es con Mason Mount En la frontal Pierde el balón Mason Mount Porque tarda muchísimo en girarse Y pasarla Buscar el juego más rápido Va a atacar el Olympique de León Y ese es Depay 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 que está por ahí El 20 Raúl Jiménez Y ese 8 Es Jose Manuel Huar Que ha sido lo que ha marcado antes Joaba Kakeret Ha perdido el balón Ha sido dos Sacra Puerta Le va a poner el juego Quepa Esos balones Tío estaba James Completamente solo Pues al balón Arriba A Dembélé ¿Para qué? Nada la verdad Para absolutamente nada Acaba la primera parte Nos vamos a nocer al descanso El León ha tirado una vez Nosotros hemos tirado una vez El León ha marcado Nosotros no Se puede resumir en eso Tampoco No hemos estado tan mal Ni el León ha estado tan bien Simplemente ha sido eso El León Ha llegado Huar en una jugada Se le ha liado a la defensa Se ha quedado solo Y ha marcado Y nosotros pues ha llegado Riquipus Ha sido una buena jugada Y ha parado Rony Lopes James busca el largo a Dembélé Dembélé que va a ganar línea de fondo Vaya el primer pase Sigue la jugada Y ojo ahí está Raiz con Riquipus Este con Timmy Ahora aunque marca Mate No era tan difícil No era tan difícil No era tan difícil Hemos tenido que llevar un rebote Para que la jugada pudiese acabar en gol Pero bueno No era tan difícil Ataca el Olympique de León Que supongo que querrá hacer pleno de puntos Hombre Si podemos evitarlo Mejor Vamos a ver Ese era de Pai Huar Huar que se va de uno Huar ahora otra vez No para Kakeret Abre para Mone que estaba solo Y ojo que Parecía que salíamos No, no salimos Y vuelve ahí A la carrera José Maguar Con Raúl Jiménez Este con Kakeret Raúl Jiménez que la aguanta Deja para Kakeret Delante de Zimmerman Zimmerman que se equivoca Pero disparo Sale Desviado Cambios para la segunda parte Pues No sabré que le sacamos ¿No? Dembélé está quemadísimo Pues nada Hatsomado ya a la derecha Y vamos a poner a Giovanni Reina Sepúlveda Bueno, Sepúlveda podría entrar Como sabe tampoco Timmy Abraham es el jugador más cansado Así que puedo sacar a Sinkel Voy a quitar a James Porque James al final juega bastante Una cosa y otra James juega bastante Así que tomo un día a la derecha Y meto a Sinkel Y después Pues a ver Vilna al centro del campo O Neves Mira Neves Neves es que tiene un pie fuera Voy a sacar a Vilna tío Que tenga unos minutos ahí Vilna Los va a tener Sinkel Los va a tener Giovanni Reina Hay más jugadores Pero bueno No se puede sacar a todos No puede jugar todos He decidido que salgan estos Y ahí van a tener un Un ratito Hatsomado hay que poner a centro Ha despejado Closten Está jugando en el León Sepay 14 Tío Si me pierdo Los dos sales Buah Palón para el 39 El 39 que ha pegado Al palo Y casi marca ¿Quién es el? Bruno Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes Sepay con Kakeret Abriendo para Jose Mawar Mawar atrás con Kakeret La gira Buscaba se pase para Ilicic Y a punto está de darlo Mason Maw Parciendo esta vez por derecha Toca para Hatsomado Y el centro de segundo palo Remata Giovanni Reina Y lo hace fuera Buena jugada rápida Buen centro rápido Es algo que nunca hacen Y a punto de marcar Giovanni Reina Me ha gustado esa jugada Me ha gustado esa jugada Ha estado bien Hatsomado Poniendo centro rápido Que nunca lo hacen Ojo que ataca el León Ojo que ataca el León El atral izquierdo Que se ha metido para dentro Sin que el Sin que el hijo Sin que el Sin Sin que el Que la íbamos liando Pues suerte hemos tenido Que no haya marcado El León en esa jugada Como suerte ha tenido El León en que no marcas Nos en la jugada De Giovanni Reina Al final empate a uno Ha estado mal Para hacer Un partido con los suplentes Es Alburgo Que pierde Contra el Wolburgo Que se va a meter En Europa League Y es Alburgo Que solo ha sumado Dos puntos En dos empates Contra nosotros Increíble Es cierto Así se ha dado Así se ha dado El grupo del Champions Que ha sido realmente malo Ha sido malo Lo hemos hecho mal En el grupo del Champions Pero estaremos en octavo Por lo menos ¿Habéis visto El jugador del año? El jugador del año Solo ha llevado Mbappé Campeón de la Europa League Con el Paris Saint-Germain Porque Otra cosa Ese Balón de Oro Se lo han robado Haber O a O a Werner O a Ziyech A Ziyech Ziyech un poco menos Pero ese Balón de Oro Se lo han robado A A Werner O a Haber Ese Balón de Oro De Mbappé Ese Balón de Oro De Mbappé Como que no Que no Pues hay poca gente Sí, está pasando últimamente No sé por qué Pero los últimos directos Están siendo Están siendo de poca gente Pero es que no puedo hacer nada No sé si es que Empezarán otros streamers A hacer directos Y habrá más interés en otros Y la gente tendrá otras cosas que hacer No sé si Se puede cambiar la calidad de los directos Que hay veces que no se puede Hoy por ejemplo Parece que no se puede cambiar la calidad de directos Si no se puede cambiar la calidad de directos Hay gente que no puede verlo Porque no puede verlo en una resolución alta No sé No se escucha ¿Cómo que no se escucha David? Bueno, estaba hablando un poco más bajo en esa situación Pero yo creo que se escucha Un poco más Hola, hola, hola Si hablo así un poco más bajo Se escucha Estoy viendo señales de sonido ahí Bueno, hay partido contra el Sheffield Dejadme ver un segundo el calendario A ver qué pasa por aquí Sheffield Cuartos en final de la Carabao Cup Everton City United Cardiff Y aquí el primer fin de semana Que será FA Cup Veremos ya contra quién Uff Menuda rachita bien ahora, ¿no? Yo creo que tenemos por la calidad Es que el hecho de que No se puede bajar la calidad del directo Hace que haya gente que no pueda dar el directo Vamos, que me lo dicen en el chat, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que Es que si no puede bajar la calidad del directo Le va el directo trabado Yo no puedo hacer nada con eso, tío Yo es que no puedo Hacer nada con respecto a la calidad del directo Bueno, Sheffield Primero, West Ham, después El del West Ham lo vamos a hacer en simulación visual Este de Sheffield no Venimos de que el equipo titular Rote entero contra el Olympique de Lyon Así que descansados están La cosa es si deberíamos Reservar a alguien para el siguiente Están todos en 87 de su altura No sé si hacer algún cambio o no Pero es que después del West Ham hay otra vez partido Mira, creo que no voy a rotar nada Y si acaso he roto la copa, tío Si acaso he roto la copa Chelsea, Sheffield y United Venís descansados de no jugar la Champions Espero que ganéis el partido Vamos, de sobra 3-0 con hat-trick de Timo Werner Ganamos al Sheffield y sumamos otra victoria más en esta Premier League El City empata Ojo, hay un Liverpool-Manchester United en esta jornada Que me viene bastante bien Aquí están los cuartos de final Liverpool 2 Dejan caer a uno Y después lo más normal es que City Y Manchester United pasen Sería lo más normal Ojalá que no Ojalá que caigan los dos Sería Sería hostia Si calles en los dos equipos de Manchester en esta ronda Pero no tiene pinta Nosotros nos tenemos que centrar ahora en pasar la nuestra Y a ver qué pasa Yo creo que podría haberlo hecho mejor en el partido contra Sheffield Pero gracias por sacarme Bueno, Mount, no te preocupes Vamos a ir al partido de West Ham Y ahora vemos si juega contra West Ham o no Puede ser que sí Creo que voy a quitar a todos los jugadores cansados Y que descansen para el siguiente contra Leverton Que será importante en esa lucha por la Premier League Zapa Costa, ¿alguna posibilidad de que juegue en el próximo partido? No Hay muchísimos jugadores por delante de Zapa Costa Están los dos laterales De Ricardo Pereira y Irin James Gomory puede jugar de lateral Zimmerman no sé si podría meterlo también ahí de lateral Kanté puede jugar de lateral Hay mil opciones antes de Zapa Costa Tiene sentido invertir en este tipo de jugadores Zapa Costa debería estar fuera de la plantilla Si no lo está Es porque no han llegado ofertas Porque el jugador no ha querido irse No lo sé West Ham que se va a plantar con su línea de 5 De 5-4-1 Y nosotros a ver cómo los plantamos Porque los dos defensas van ahí fuera Vamos a jugar con Tomori y Romagnoli Después 94-95 de forma los laterales Ojo a eso Pulisic va ahí fuera Va a entrar Calujanso hoy Que me ha gustado su partido antes Y va a entrar a Temiabrándome Yo creo que voy a quitar a los laterales Voy a poner en este caso a César Azpilicueta Vale, vamos a poner a Azpilicueta Porque este partido es importante Está en juego el pase a cuartos de final No estamos para tonterías Vale, no estamos aquí para tonterías Voy a poner a Neves Mira a Neves Es casi la última oportunidad que tienes aquí De reivindicarte De demostrarme que puede ser válido para el equipo Y yo creo que ya está Yo creo que así nos vamos a quedar Voy a convocar a Voy a convocar a Requebos Por tener jugadores más frescos Como delantero Mira, voy a convocar a Sepúlveda Porque al final es el único delantero que hay Aparte de Werner Al que quiero darle descanso Y como centrales Como centrales Bueno, Cibre no me llevo de central Y de lateral Me llevo aquí a mi compañero Que lo he visto antes Sin que Ha habido una jugada que la ha defendido regular Pero bueno Igualmente vamos a darle la oportunidad de jugar Instrucciones Para este partido Hombre Azpilicueta Ya tú sabes que Siempre te digo que te quedas atrás Va a ser seguramente el último partido de Azpilicueta Neves que espera el rechace Temi habrá que se quede en el centro Bueno, de momento voy a dejar a Hudson Odeyac y Edge Que bajen a defender Bueno, tío Voy a liberarlo de Voy a liberarlos de tareas defensivas Y voy a poner también Apodio defensivo básico A Havertz Que no está Demasiado fino En estos últimos partidos Y con esto Nos vamos a enfrentar a West Ham Vamos a ir al partido Con muchas actuaciones Pero yo creo que Con un equipo competitivo Que puede ganar Vamos al lío Al final en el suplente Pues toda la línea defensiva Kepa Rice, Neves, Abram Y Hudson Odoi Titulares solo repiten Ziyech y Avertz Pero yo creo que se puede ganar Yo creo que se puede Y que se debe ganar Chelsea-West Ham Otra vez Derby de Londres Hemos jugado Hace apenas 3-4 jornadas Contra el West Ham En Premier Y nos enfrentamos ahora En estos cuartos de final De la cara a Boca A tres partidos De la final Demi, Abram Con Kei, Habetz Uff, punto llega Que se pase Era muy buena esa ocasión Uy, ataca el West Ham Vamos a tener más descuidado A la derecha Por eso de que Azpilicueta siempre se va a quedar atrás Y en defensa Pues habrá situaciones En las que seamos Una línea de tres Azpilicueta cerrando con Tomori y Romagnoli ¿Por qué siempre? Hay una cosa que no entiendo En partido En la simulación Bueno, ahora estaban bien colocados ¿No? Ahora estaban bien colocados Pero los centrales Casi siempre están cambiados Ya se marca Rubén Alcaraz Creo que Ya se marca Rubén Alcaraz Bueno, lo que decía La simulación Hay muchas veces que el central izquierdo Y el derecho Están cambiados de posición Yo no entiendo Pero ocurre A ver A ver para James Que llega a línea de fondo Con el centro de atrás Remata No sé quién ha sido Rubén Neve remata Y nos ponemos 1-0 En este partido En nuestros cuartos de final De la FA Cup De la Caraba Cup, perdón Pues mira Un goleador inesperado Completamente inesperado Y que ahora mismo Nos está dando el pase A las semifinales Seguifinales Vale, hemos hecho lo difícil Que es marcar el gol Ahora Toca mantener esta ventaja Eso toca defender bien No es difícil Podemos hacerlo Sabemos defender bien Vale, defender bien No es cuidar toda la banda Defender bien no es eso Defender bien no es eso Defender bien Querido César Azpilicueta No es meterte para adentro De dejar la banda libre No, no es eso César Azpilicueta No es eso De defender bien Porque se viene aquí a cerrar Pero No, pero es que No tenías que venir a cerrar No, tienes que estar atento Al extremo Que se está colando por tu banda Bueno, pues gol Pues gol Porque otra vez Mal defendido Por culpa del lateral izquierdo Esto que pasa Esto pasa mucho en la simulación Porque ha pasado con Chilwell Ha pasado con Azpilicueta Recuerdo, no sé si fue ayer También en directo Con el Inter Pasó Que el lateral izquierdo No, no cierra bien No defiende bien Porque lo que hace es cerrarse Y deja toda la banda Libre Para que entren James, ese balón ahí No puedes perderlo Tío, con todo el equipo arriba James, ¿tú te crees que puedes perder Ese balón ahí, tío? Vale, mira Sacas Pelicueta Sacas Pelicueta Sacas Pelicueta Porque West Ham marcaba otro Igual Pero por la banda izquierda James, quedate atrás James, quedate atrás Y con James atrás Vamos a afrontar la segunda parte Pocas ocasiones arriba El West Ham ha llegado dos veces Haciendo la misma jugada Una vez por cada lado Y a ver cada uno Y a punto de hacer un segundo gol A ver, recuperamos el balón Ziyech con Neves Vuelve a Ziyech Toco para Havertz Tira donde embarque Abraham Toca atrás con Rice Este es con Ziyech De nuevo de clan Rice Ziyech Es con Rice La gira para Neves Ziyech ahora dentro del área Que recibía Que tiraba a Randolph Que salva el 2-1 No va a llegar nadie a centro Rice en la frontal Abre para Ziyech El pase para Neves El tiro sale rechazado De nuevo Neves Neves, Neves, Neves Que se ha empeñado en seguir En la jugada Y no, no Neves 162 de partido Juega la bola Ziyech Ok, Havertz Estás con Tomori Añoli con Havertz Ojo el balón para Abraham No va a colar Pero seguimos intentando Neves Balón para Timmy Abraham Con Ziyech El centro para Neves Salva Randolph Otra vez Y ya empiezan a tocarme los huevos Dos clarísimas Que salva Randolph Y ojo porque Dos clarísimas de Randolph Ahora le gana la espalda a Spiricueta Que no sé dónde está Vale Ahí que ha vuelto a Spiricueta Había sido fuera de juego Pero tío Randolph ha salvado dos clarísimas ¿Qué es esto? No sé qué es esto No sé qué es esto Sale Dembélé Voy a retrasar a Havertz Porque Neves está bastante cansado Y me parece más lógico Poner aquí a Havertz Me parece más lógico Pener a Havertz de medio centro Que Mason Mount No sé decirle a Havertz Quiere entrar al remate Que por cierto Neves tenía puesto Esperar rechace Pero estaba subiendo Cuando le daba la gana Mason Mount Que espera el rechace Libertad de movimientos Vale Y Dembélé Pues Tira me diagonales De marca T He hecho dos cambios El tercero Pero creo que me lo voy a guardar Creo que de momento Me lo voy a guardar James está bastante cansado Puede que el tercer cambio sea Zimmerman Pero James Mason Mount Aunque juega con Abraham Jaime Abraham Le vuelve a Mason Mount Demasiado largo Para recuperar a West Ham United No sé qué pasa si empatamos Yo creo que habrá Prorroga y penaltis No sé si penaltis Directamente No me apetece jugar penaltis No me apetece jugar penaltis Y Randolph ha salvado Dos clarísimas Como acabe perdiendo penaltis Vale Antes de que acabe el partido Me voy a meter En otro 90 Para evitar Que cuando empiece la tanda de penaltis Tire mi equipo solo Y falle el primer penalti Que es lo que hacen siempre A ver, a ver, a ver A ver el boquete A ver el boquete No sé qué estábamos haciendo Vamos Ahora me atreves para Romagnoli Giro para James Me he sumado dentro del área Vale, entro a jugar, eh Entro a jugar No me va a dar caer West Ham Porque no me da tiempo De hacer jugada Y entro a jugar Por si acaso hay penaltis ¿Hay prórroga? No, no Hay penaltis Pues hay penaltis Pues hay penaltis Pues hay penaltis Vale Gol de Kai Havertz En el primero Vale, Sebastián ha leado Gol 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 de Panenka Panenka lateral Madre mía, madre mía Palo ahí dentro Gol de Tamey Abram Dos a uno Vale Ha fallado Ha fallado No sé ni quién ha sido Pero ha fallado Y eso Me parece perfecto Me parece perfecto Vale, ya va Dembélé Puff Penalti en verde Yo creo que sin el verde No habría entrado eso, eh Va a ser naez Y lo tira afuera también Y lo tira afuera también A Pelicueta Capitán Seguramente es el último partido Que vas a jugar Si marcas Te coronas Y ganamos Si marcas Te coronas Y ganamos Mira que le he dado Mira que le he dado Mira que le he dado Para hacer el verde Mira que le he dado Para hacer el verde Pues no Pues no, tío Pues no Pues no ha hecho el verde Estaba apuntando claramente dentro Pero no ha entrado Y mira que A Pelicueta tenía serenidad Porque no se movía nada Esto Vale, ahí está All the Mason Mount A Pelicueta Te podrías haber coronado Yo he apuntado dentro No he dado el verde Porque se me ha ido por Medio segundo Y nada Al final que se corona Mason Mount Que marca el quinto Y último penalti Para que nos clasificamos Para las semifinales Rara es tirada Esporto La verdad Rara Muy rara es tirada De Randolph Que no ha parado ninguno No ha parado ninguno He tirado cinco He marcado cuatro Y he tirado uno afuera Así que Randolph Gracias por participar Y yo he estado rápido Para meterme al partido Porque de no meterme al partido ¿Qué habría pasado? Habría pasado que el juego Habría tirado solo Vibriar penalti Y lo habría fallado Como hace siempre Falla siempre Las tiendas en penaltis Vale Llegamos a las semifinales En penaltis Íbamos con muchos suplentes De hecho se lo jugaban Zilch y Havertz Pero Creo que Se tendría que haber ganado El partido De hecho Ha habido ocasiones Para ganar el partido Aunque no lo hayamos hecho Lo importante Es que vamos a avanzar De ronda Menos Pues eso Es lo que tenemos Vale El siguiente partido será contra Leverton El Leverton De Carleto De James Desde Leverton Hasta el City Hay casi Unos panes Hay cinco días Hay cinco días Después el City United Está bastante cerca Y seguirá de eso Un partido contra Cardiff Ya bajando bastante El nivel No sé cómo está clasificado Leverton Según este Leverton Lo vemos en simulación visual O no Leverton La Junta Leverton 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 Está arriba Leverton Está arriba Vale Vamos a hacerlo De simulación visual Claro Hay cinco días De descanso Antes han jugado Casi todos los suplentes Así que los suplentes No se pueden quejar Ahora de minutos Porque están jugando Bastante Vale Pues Vamos con los titulares Romagnoli lo voy a quitar de aquí Porque lo veo cansado Neves Neves está cansado Pero también lo está De Clan Rise Voy a poner a Ricky Post Y listo Vale Pues partida contra Leverton Simulación visual Juega James Como extremo derecho Tom Davies Alan Ducuré No sé si hay En Muñoz En lateral izquierdo Calanoglu Tiene a Olsen Marco Rojo No sé quién es Mata al central Pero eso es lo que nos Tiene Leverton Preparado para este partido Vamos a abrir el manquillo ahora